buenas buenas gente bueno bienvenidos a mi canal tanto tiempo decidí volver aunque siga teniendo este maldito darpes este fue el del último vídeo que subí y después me salió este divino pero bueno porque los extraño aparte de ya era como que estaba aburrida y dije yo fue voy a grabar igual entonces los que me conocen y me siguen en las redes que voy a dejar por aquí ya saben que me salen regularmente hace mucho más bien y es mucho me salía uno tan grande pero cosas que pasan pero nada en el vídeo de hoy de lo que me preguntan bastante es básicamente voy a contar mi trayecto por mi historia por el mundo de la actuación así que si quieren escuchar sigan escuchando así que si quieren saber sigan escuchando bueno cuenta la leyenda o sea mi mamá que yo como desde los tres años rompía las bolas para que quiere estar en la tele que quiere estar en la tele que quería actuar blablabla entonces mi papá se rompí tanto las pelotas que me pagan una reunión con sus compañeros de trabajo lo mencionó y uno de sus compañeros le dijo a mi sobrina está en tal una agencia que la agencia es elencos y elenquitos y los papá dijeron bueno vamos a llamar a ver qué onda llaman tipo para meterme en la agencia que es elencos y elenquitos que yo lo dije pero lo repito por si alguno quiere investigar y nada me llamaron me sacaron fotos bueno te toman tus datos blablabla cuánto pesas etcétera no sé cuánto pesas no te sacan fotos te piden tus datos permisos de padres etcétera y nada y quedé tipo entré en la agencia empecé como a trabajar por él según mi mamá ahora me empezaron a llamar para ir a castings de fotos de publicidades etcétera hizo mi mamá yo esto no tengo tanto recuerdo yo no me acuerdo de que ven tantas persona mamá a todos los castings que iba quedaba yo sí me acuerdo que traje en bastantes publicidades y en bastantes fotos pero no me acuerdo a qué tantos sí me acuerdo también que iba a muchos casting tipo demasiados y a veces pasaba horas esperando porque hay 20 millones de chicos para ese papel o para esa cosa entonces estás como ahí esperando a veces esperas como 3 4 horitas te clavas ahí por eso no siempre me podían llevar a veces eran puntuales pero generalmente tardaban cuestión empecé como a quedar en publicidad de fotos etcétera y cuando empezás a quedar es como que te empiezan a llamar tipo más y más como que te piden creo que es y no hice publicidad para bienísima natura patitas de pollo downy una publicidad para chile que me acuerdo que tuve que viajar a chile lo cual fue como wow se tuve que viajar en avión antes que faltar el colegio todo era como que cerraba por todos lados y aparte la publicidad estuvo re buena después también fotos desfilé para barbie hice fotos para esas las de te lo juro son cuando era más grande pero nada no sé me empezaron a llamar y empezaba a quedar y empezó a trabajar y a mí me encantaba y en no sé hablar perdón pero otro tema que apuntan mucho es cómo quede en casi ángeles cuestión yo había hecho unas fotos para la nación y nada salieron en la nación la verdad la gente las veía tipo comprar la nación y yo estaba ahí y se ve que cris morena dicen que me vio y como que llamó para preguntar tipo como para pedir por mí también entonces llamo y no es que había quedado tipo directamente primero me llamó para hacer un bolo en alma pirata que yo hacía de hija de julia calvo creo pero tienen que hablar en italiano lo cual bueno yo sé un poco italiano porque fue un colegio italiano y después con alguien más actuar pero no acuerdo con quién después de eso como que me volvieron a llamar y me dijeron ya estamos haciendo un taller porque queremos lanzar una nueva serie y está buscando chicos entonces tipo yo dije sí tipo voy a actuar una serie tenía que ir a un taller me acuerdo todos los días creo no no acuerdo cuánto iba pero después del colegio claramente el colegio lo más importante educación y ya estábamos ahí era un taller de baile y de actuación y me acuerdo que nos hacían por ejemplo una anécdota es irrelevante nos hacían llevar corchos y te ponías el corcho en la boca para practicar modulación y decir las niñas y que se entiendan o nos enseñaban coreos y que se yo y de ese en cuando iba gente a vernos que supongo que eran los reclutadores o la gente del casting entonces bueno te llevaban tipo te veían te observaban hay un montón de chicos en ese taller estaba con nano y tommy guada no estaba porque vaya tenía el papel estaba buscando bueno para el bus bonito y cristal y el taller creo duró uno o dos meses creo no estoy segura cuando terminó habíamos quedado y voy a quedar bueno nano tommy guillo y empezamos como actor pero yo no me acuerdo cuánto tiempo hubo entre el taller y grabar casi ángeles bueno yo estaba re emocionada y después bueno hice casi ángeles que hice dos años nomás tipo hice la primera y la segunda temporada y después algunos flashbacks tipo iba y grababa un par de cosas pero no tipo no actuaba ahí todos los días como antes o la mayor de los días después de esto tipo después de casi ángeles yo volví a empezar a ir a castings yo ya tendría 9 10 creo ustedes seguro lo saben bueno tendría 9 y 10 y en polira castings y el tema es que iba y no queda ninguno tipo fui a varios y creo que quedé muy pocos y no eran de publicidades eran de fotos o si me acuerdo que en uno de hades creo que era o se pita o uno de esos jugos pero un bolo tipo era un personaje secundario y bueno yo estaba como acostumbrada a ser como el principal entonces dije bueno tipo qué está pasando y como no quedaba no quedaba no quedaba es como que no se deje deje de ir y me empecé a encontrarnos en el colegio en hacer cosas de personas de nenas de mi edad que pudiera cumpleaños ir a reuniones etcétera y así fue también como deje la actuación o sea es como que yo dejé de ir la gente o sea no es la gente pero dejé de quedar en casa si dejé de quedar en castings y como que no sé no volví no volví a probar no hay como una razón pero tampoco volví a insistir en ir así que supongo que no era tan importante para mí ya supongo como era antes que tipo quería ir quería hacer quería hacer todo que aparece en la tele como decía de chica y nada pero no sé si hay un motivo tipo me gustaría volver a hacerlo no lo descarto tipo en un futuro quien sabe que más me ven ahí con el elenco de élite ya quisiera si me encantaría hacer una película de terror porque me encanta el terror pero nada o sea es fue eso no hay como mucha ciencia o sea yo no hacía nada y claramente yo de todo esto no me acuerdo en menos del principio porque todo lo hacía mis papás o sea yo tendría cinco años y aparte es distinto a si lo hiciera ahora tipo si lo hiciera ahora lo haría todo yo claramente y les podría contar con lujo de detalle pero no y otra cosa es que yo creo que en el año pasado o en 2018 e intenté como volver a ponerme en contacto con elencos y elenquitos a ver si podía volver el tema es que nunca pude acceder a la página nunca pude llenar tipo el comprobante para anotarme de nuevo y dije bueno ya fue un día voy a ir un día voy a ir un día voy a ir y bueno se empezó a acumular los días un día voy a ir y nunca fui así que supongo que no es mi prioridad por el momento por eso no me puse las pibas porque cuando quiero algo tipo lo hago pero nada básicamente es eso es bastante aburrido ahora no sé si es aburrido pero es bastante como normal siento lo que sí varios también me piden como consejos yo la verdad que no tengo muchos consejos para dar porque como digo yo era mega chiquita yo no hice ninguno de los trámites ninguno de los papeleríos ni nada porque bueno era peque eso lo tienen que responder mis papás no me venían pedo salen en cámara y nada no tengo ningún consejo perdón o sea bueno sí mi único consejo es que busquen agencias y agencias seguras porque sé que hay bastante dando vueltas y medio truchas o que terminan siendo redes de trata y no quiero que ninguna ni ninguno termine en esas cosas horribles así que sí tengan mucho cuidado porque es muy fácil reclutar gente como para castings y que termine siendo otra cosa así que en eso tengan cuidado busquen como fuentes dignas o conocidas en las que puedan confiar porque es heavy si no después mi experiencia con Cassie Ángeles nada fue bien fue divertida no me acuerdo mucho como siempre les digo pero sí me acuerdo que fue divertido aparte al principio me acuerdo que me encantaban todos los vestidos de luz porque bueno a mí siempre me gustó disfrazarme y que me pongan todos esos vestidos como de nenita antigua me encantaban otra pregunta que me hacen mucho es si me hablo con alguien del elenco no o sea de vez en cuando hablo con Wada o a veces le pregunto a Tommy preguntas de acá de youtube porque bueno él tiene mucha más trayectoria que yo acá y nada nos ayudamos así pero no es que hablamos tipo todos los días o seguido hablamos de vez en cuando esporádicamente y con los adultos tipo cero contacto porque no saben de mi existencia seguramente pero bueno ¿Cómo hacía para aprenderme las líneas? la verdad que no sé tipo yo me acuerdo que las leí y me las aprendí es que tampoco los usadores de CPA unos monólogos que decían bueno te voy a tener que aprender como fácil y aparte generalmente antes de cada escena te hacen practicar o tenés ay no me acuerdo el nombre pero te es una persona que se encarga tipo de si te olvidás de tirarte como ¿tienes que decir esto? entonces vos lo repetís me acuerdo que yo pasaba con un montón de tiempo en el departamento de maquillaje y peinado ahí bueno aprendí a hacer rulos aprendí a peinarme el pelo aprendí sobre maquillaje es más creo que los primeros maquillajes que tuve me los regalaron ellos porque me acuerdo que para un cumpleaños había pedido que me regalen maquillaje y me regalaron un corrector y una sombra creo y una esponjita y yo se iba chucha ahí tipo maquillándome todos los días más me acuerdo que la chica que peinaba la mujer que peinaba se llamaba Ide y otra se llamaba le decían Carlitos que los dos eran un amor si bien esto hola espero que te acuerden de mí que yo me acuerdo de ustedes un día voy a hacer tipo preguntas y respuestas no sé si de casi ángeles pero en general y también supongo que voy a incluir algunas el tema es que me preguntan tipo ¿te acordás de tal cosa? y yo como no perdón bueno ahora voy a responder las preguntas más frecuentes creo que me hacen una si me hablo con alguien del elenco no hablo esporádicamente con algunos de los chicos pero no hablamos ¿estoy de grupo de whatsapp? no bueno como llegué a casi ángeles ya respondí después ¿qué más? si ah si me hablo con el elenco tipo con la china y esas no ni siquiera me siguen no en Sharni que existo ojalá pero no si me gustaba alguien del elenco ya dije 20 millones que no tipo 20 millones veces que no porque tenía 8 años tipo dale no me gustaba nadie no fui ah otra no fui novia de Tomás Ross en la vida real ni de Yello ni de nadie o sea no 8 años recuerden eso o también tipo le hicieron a la que cielo me pego una trompada sin querer tipo me lo mandaron 20 millones de veces y me preguntaron ¿te acordás de esto? o ¿qué pasó después? y yo como no tengo idea ni siquiera me acordaba de que me había pegado una piña una vez en la cara así que imagínate o sea no me acuerdo ni que me fue la pibia menos me acuerdo lo que me dijo después o si me dijo algo solamente sí tipo perdón pero no me acuerdo y bueno espero que les haya servido ayudado mi experiencia los datos que basé de la agencia acuérdense elencos y elenquitos que después estaba viendo el video el otro día de Tommy que también estaba en esa agencia fue como wow qué loco pero nada espero que les haya servido os haya entretenido yo voy a bueno como dije planeo hacer un video de preguntas y respuestas más adelante igual respondiendo algunas buenas preguntas y respuestas obviamente pero nada espero que lo hayan disfrutado suscríbanle me gusta y nos vemos en el próximo video chau